Esta era la expectación generada en Alicante ante la visita de la Ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico en el foro organizado por el Club Información, la Universidad de Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y Balearia, que se ha celebrado en la antigua estación de tren de la ciudad. La sede de Casa Mediterráneo en Alicante ha acogido el desayuno-coloquio titulado Transición Ecológica e Inclusión, un reto y oportunidad de país, que ha contado con la participación de la ministra de esta área, Teresa Rivera. Aquí representantes de la provincia de Alicante han puesto sobre la mesa temas para que el gobierno de Pedro Sánchez reflexione. Uno de ellos es las nuevas medidas del trasvase Tajo Segura, que afectan directamente a miles de agricultores de la provincia de Alicante. Vivimos ya con los fenómenos meteorológicos extremos, no se ha dejado de ser un problema de nuestros nietos o de nuestros hijos, es ya un problema nuestro. Pensemos que en un país como el nuestro hemos vivido temperaturas extremas este verano, incendios de sexta generación, como el de Málaga, episodios nunca vistos, como Filomena, en invierno, y eso tiene consecuencias económicas y consecuencias sociales, no solamente consecuencias ambientales. Esta semana, que se abre el periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, el secretario general ha convocado una reunión a jefes de Estado y de Gobierno para insistir y facilitar los consensos que permitan que la conferencia de Glasgow avance y haga viable el Acuerdo de París. Delante de los máximos representantes políticos, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, la consellera de Agricultura, Mireia Moyá, o el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha cuestionado a la ministra por temas que preocupan especialmente en la provincia. Desde Asaja le han preguntado por el precio razonable de agua desalada y electricidad para los agricultores, o cómo se va a garantizar la subsistencia de la vega baja con las nuevas medidas. Y en una zona como esta, donde vemos cómo los veranos se alargan, cómo aparecen también temporales con más intensidad, sequía eventualmente con más intensidad, quizá tengamos que pensar que puede representar en términos de calidad de suelo, de avance de la desertificación, por tanto amenazando ámbitos económicos fundamentales para Alicante y todos sus vecinos. Rivera ha recordado que la nueva hoja de ruta 2022-2027 para el trasvase Tajo Segura tiene como principal objetivo la innovación y que el impulso de la energía fotovolcaica ayudará a aliviar la explotación insostenible de acuíferos, además de relajar las emisiones al medio ambiente.